Los migrantes se esperanzan mientras que activistas y albergues esperan una nueva oleada migratoria en la frontera norte de México, tras el acuerdo entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, que anunció que procesará solicitudes de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que están en territorio mexicano. Ángel Lobos, migrante de Guatemala y José Ámaro, de Venezuela, ven posible el cruce de la frontera. Ya están dando pasos, dicen otros inmigrantes, por eso deciden venir a los Estados Unidos. De eso me he enterado, me he enterado que salieron, salió esa noticia hace poco, que están en ese proceso de que los venezolanos, nicaragüenses, los haitianos y cubanos ya tengan la posibilidad de tener un pase allá a los Estados Unidos, porque se nos ha hecho bastante difícil. Al mismo tiempo, Juan Fierro, director del albergue El Buen Samaritano de la Iglesia Metodista de México, advierte que la llegada de inmigrantes se disparará. La situación refleja el panorama en las fronteras de México tras la expiración del O. Yo pienso que la intención es buena de que las personas que ya se encuentran en la frontera de estos países, que de alguna forma a través de la aplicación no han podido cruzar, porque ha sido muy tardado el proceso de la aplicación de CBP-1. Y se han acumulado personas de diferentes países ya mencionados. Pero yo creo que es bueno que estas personas las reciban y que ya crucen, verdad, y que de alguna manera sigan su proceso de asilo político. Pero ¿qué pasa? Que esto mismo puede ocasionar una ola de personas de esos países para llegar a la frontera con la misma intención de que les permitan pasar. La situación refleja el panorama en las fronteras de México tras la expiración el 11 de mayo del Título 42 de Estados Unidos, una medida que expulsaba de manera inmediata a migrantes con el argumento de la pandemia, reemplazada ahora con el Título 8 y mayores restricciones al asilo legal. Aunque tras el fin de esta política migratoria, los encuentros irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos cayeron un 50% entre mayo y junio, hubo un aumento del 36% entre junio y julio de la migración irregular de familias que viajan juntas, según reveló la canciller mexicana Alicia Bárcena.